Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pandoras15 y en este tutorial aprenderemos cómo poder grabar el audio que emite nuestra computadora con una alta fidelidad del sonido. ¿Alguna vez te ha pasado que quieres grabar el audio que escuchas a través de tu computadora? Y has optado por la opción de poner el micrófono en frente de los altavoces para poder grabar el sonido que éstos emiten. Pero esto tiene muchísimas desventajas, como puedes escuchar en este ejemplo de aquí. Bueno, seguramente eso no es lo que querías escuchar, sino más bien la canción original de Barbed the Moon de Asi Osman. Sea como sea, esto tiene bastantes ventajas. Es por ello que ahora vamos a realizar un tutorial paso a paso de cómo poder grabar el audio en nuestro computador. Me voy a centrar en este sistema operativo Windows 7 y con la tarjeta de sonido Realtek. Primero, hay que descargar el programa que dejo el link en la descripción del video. Una vez descargado, ves un programa bastante liviano, la verdad, pesa una mega, lo extraemos. La contraseña es http2.slash.slash.upenddownloaders.tk Una vez procesado el archivo, obtendremos el archivo de instalación y el parche. Instalen el programa normalmente y después aplican el parche. No se olviden de ejecutar siempre como administrador. Quitan este visto y le ponen a parchear. Pero antes de ello, copiamos el parche a la ubicación donde está instalado el audio recorder plus y lo pegamos. Luego lo dejo que estamos como administrador, esto es muy importante, y le ponemos a parche. Y una vez hecho eso, tendremos el programa listo y totalmente funcionado. ¿Ok? Para poder grabar el audio que tiene nuestro PC, necesitamos una función de nuestra tarjeta de sonido, en este caso Realtek, que se llama la mezcla estéreo. Es una funcionalidad que permite grabar el sonido del sistema. Por defecto, esta opción viene deshabilitada en las tarjetas de sonido Realtek. Pues vamos a proceder a activarla. Nos dirigimos a Inicio, Panel de Control, Hardware y Sonido, y en el apartado Sonido. Aquí vamos a hacer clic en la ficha de grabar, y bueno, verán que solamente tengo el micrófono habilitado. Entonces, para poder activar nuestra mezcla estéreo, hacemos clic derecho en cualquier parte blanca de este lugar, y les damos clic a estas dos opciones, Mostrar dispositivos deshabilitados y Mostrar dispositivos desconectados. Aquí ya nos aparece la mezcla estéreo, como pueden ver está deshabilitada. Simplemente hacemos clic derecho sobre ella y la activamos. Y damos a Aceptar. Si tienes algún ajuste más que hacerle a la mezcla estéreo, puedes acceder al administrador de sonido Realtek, y podrás ver que aparece aquí la ficha de mezcla estéreo. Simplemente ajustas los valores, pero yo recomiendo dejarlo como está. Damos a Aceptar. Ahora, vamos a proceder a la configuración del programa. Abrimos el Audio Recorder Plus. Antes que nada, siempre recuerden abrir el programa como administrador, pues si no tienes privilegios, no será fácil configurarlo. Ajustan el volumen de grabación. Yo recomiendo dejarlo a la mitad, pero eso puede variar. Haces clic aquí en Opciones, y en Mezclador, en donde dice Seleccionar dispositivo de reproducción, pones Controlador Primario de Sonido. Es decir, el predeterminado. Pero si es que deseas, puedes seleccionar los altavoces, o como te perezca mejor. Esto es importante. Donde dice Seleccionar dispositivo de grabación, seleccionas la opción Mezcla estéreo, porque de nada funciona el micrófono. Entonces, seleccionamos la mezcla estéreo, y aquí dejamos el volumen general. Desactivamos el modo de ganancia automática. Como siempre, el mejor códec para poder grabar el audio es MP3, vamos a proceder a configurarlo. MP3 Layer 3, seleccionamos 48.000, modo estéreo, modo constante, y un bitrate de 320 como puede definir. Y hacemos clic en Select This Format. Seleccionar este formato. No, nada más. Simplemente hacemos clic en Close, en Cerrar. Para probar que funciona, ah, sí, una cosa muy importante. En opciones, otra vez, nos ubicamos en donde dice Box, y seleccionamos la segunda opción, dice Action. Dice Stop Recording and Create New Track. ¿Para qué sirve esto? Por defecto, viene activada la primera opción. Esto hace que al nosotros grabar un fichero de audio, nos va a pedir dónde guardarlo para empezar la grabación. Si nosotros detenemos esa grabación y iniciamos una nueva grabación, no nos pedirá guardar de nuevo otro archivo, sino más bien tratará de continuar ese archivo que antes creamos y lo hace más extenso. Y la segunda opción es para parar la grabación y crear una nueva pista. En este caso nos pedirá crear otro nuevo archivo para grabar la otra opción. Yo recomiendo activar la segunda opción para mejor comodidad. Ahora ponemos clic en el circulito de grabar y nos va a pedir dónde guardar. Vamos a colocarle prueba, ¿ok? Vamos a guardar y se creará el archivo en esta parte de aquí. Ahorita no está grabando nada. Sea como sea, estoy hablando por el micrófono y pueden ver que las manecillas no se mueven. Esto es porque estoy seleccionado como dispositivo de grabación en la mesa estéreo. Bien, entonces vamos a proceder a probar esto. Vamos a ver esta canción, ¿ok? Vamos a ver esta canción. Al parecer está bastante bien. Y una vez que hayas detener la grabación simplemente haces clic en el botón de parado. Stop. Y aquí te dice que está listo. Puedes cerrar tranquilamente el programa y probar el archivo de grabación. Vamos a probarlo, ¿ok? Y aquí te dice que está listo. Bueno, en este caso, como estoy usando el micrófono, mientras estoy grabando, entonces puede escucharse un poco la distorsión. Pero tú comprobarás que no es lo mismo grabar la canción mediante el micrófono que con el audio de Recorder Plus. Eso es compañero. Entonces, ya una vez configurada, ya podríamos grabar el sonido que hace nuestra PC. Incluso puedes correrlo. Por ejemplo, ya lo probé con el Guitar Hero Smith. Lo puedo correr y grabar el audio sin problema. También puedes correrlo con el Fragge y algunos otros juegos. Ha sido un tutorial bastante corto, la verdad. Y solo espero que te haya servido. Aplícalo bien este programa, ¿ok? Gracias y saludos desde Ecuador.